Quiero preguntarte cómo estás, seguramente vas a apelar, pero bueno, cómo has vivido este día tan importante en tu carrera profesional y en este caso que nos conmocionó a todos los argentinos. Bueno, creo que hemos dado un gran paso, un gran paso. En principio, entendiendo después de todas las especulaciones que se hicieron respecto de los hechos, que esto no fue una riña, que no fue un homicidio preterintencional, sino que fue un homicidio planeado, donde el salvajismo, el horror y la brutalidad estuvieron siempre presentes. El tribunal confirmó esta circunstancia, que no es menor para nosotros, porque después de las especulaciones que habíamos visto y oído, está bueno mandar un buen mensaje a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, respecto de que el valor de la vida no puede ser depreciado, sino todo lo contrario. Fernando, en segundo término, si bien... Sí, te escucho. No, no, perdón, Karina, perdón, te siga un poquito, tenemos un poquito de delay. De delay, tenemos eso. No, en segundo término, obviamente, si vos me hablás, son cinco condenas a prisión perpetua y tres condenas a 15 años de prisión que, como bien dijiste, tienen que cumplir desde el principio hasta el final los acusados. Eso es un éxito jurídico, pero entiendo que esto igual no le lleva muchas respuestas a los papás. Creo que Fernando, por más condena, incluso si hubiesen sido las ocho a prisión perpetua, tampoco le hubiesen llevado respuestas y pasa a Silvinio de Graciela. Pero bueno, esta me parece era la misión que nosotros como sociedad le debíamos frente al asesinato de Fernando. Fernando, te escuché en alguna nota muy preocupado porque esto, este caso tan dramático, cambie algunas cuestiones en nuestra sociedad. ¿Cómo te vas a comprometer para que esto sea un hecho? Algo tiene que empezar a cambiar en nuestra sociedad. Los padres tienen que involucrarse más con sus hijos, guiarlos, decirles que no muchas veces, porque también acá hay una cosa de haber dejado a los pibes sin control. ¿Cómo pensás comprometerte con esto que tanto te preocupa? Bueno, mirá, nosotros ya tenemos redactada una ley que tiene que ver precisamente con la ley Fernando, que eso lo vamos a hacer en los días venideros, donde proponemos una serie de ideas. Es cierto que en el banquillo debieron haber estado no solamente desde el punto de vista moral, educadores, padres, gente vinculada al deporte, sin lugar a dudas también la justicia. Eran muy conocidos los demandes que provocaban este grupo de jóvenes en Zárate. y evidentemente esta franja social que es tan importante para un país, para el mundo, que son los jóvenes, junto con, reitero, con los niños, no son abordados desde el punto de vista de, mejor dicho, no hay presencia del Estado en lo que son sus problemáticas. Es muy fácil para el Estado detectar, obviamente, en esta sociedad... Sí, perdón. Sí, te quiero ir como más puntual, sé que tampoco tenemos tanto tiempo con vos y te quiero como sacar la máxima información posible, pero digamos, si bien el caso Cromañón, que fue una tragedia espantosa vivida en un boliche hace ya casi 30 años, cambió algunas cuestiones en nuestra sociedad. ¿Qué crees o qué pensás que puede llegar a cambiar esta tragedia con Fernando Baez Sosa? Bueno, yo creo que todos los padres de la Argentina hoy están reflexionando respecto de qué hacen sus hijos en la noche. Esto no quita que continúen los desmanes, que continúe la violencia, pero me parece que es un llamado de atención para aquellos padres interesados en tener paz y en no provocar muertes, en que se involucren de alguna manera, obviamente, en la educación de sus hijos y en sus actividades. Los jóvenes somos, en algún momento lo he sido, somos grandes ocultadores de cuáles son las actividades, pero por una cuestión, te diría hasta de protocolo. Bueno, hay muchas actividades de los mayores que atentan en contra del diálogo, el uso de dispositivos, el hecho de estar tal vez en algún almuerzo o cena familiar y en vez de estar conversando con nuestros hijos, nos estamos ocupando precisamente de las plataformas sociales. O sea, hay muchísimo para pensar. Creo que Silvino y Graciela también se van a involucrar en esta cruzada que tiene que ver con ayudar a la sociedad y sacar algo bueno de todo este horror que lo pueden hacer, que con su experiencia pueden realmente brindarnos. Fernando, perdón, está difícil el tema de la comunicación. Quisiera preguntarte por qué, viste que en la vida todo nos llega por algo, todo nos llega en un momento determinado y yo entiendo que por alguna cuestión. ¿Por qué llegó este caso a tus manos y en qué cambió tu vida? Uf, bueno, fueron muchas cosas realmente. Este caso llegó hace tres años y luego de ver a la mamá de Fer, expresar que Fernando estudiaba Derecho y que me tenía como referente, que eso por suerte, tal vez equivocadamente me tienen de referente desde algunos jóvenes, pero empiezan a estudiar Derecho por haber visto a alguien de nuestro estudio en acción, precisamente ejerciendo la profesión que tanto nos gusta. Eso para mí es algo que realmente me llena de honor, de gusto, de dignidad. Es un motor realmente inagotable, un motor que jamás se detiene para seguir y para también ayudar a los colegas jóvenes que se reciben. Cuando hubieron ese panorama, mis hijas y Barbie, fueron las que me lanzaron. Sí, sí, sí. Perdóname que te interrumpa. Acercarnos a la familia y obviamente... Sí, por favor. Sí, 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 por favor, completa, completa. No, te decía que ellas traccionaron para que nos hagamos presentes en Buenos Aires, acercarnos a la familia y obviamente ofrecernos desde cualquier sitial, no como profesionales del derecho, sino como ellos consideraban, tal vez consideran que era lo mejor para colaborar y ayudarlos. Y obviamente nos eligieron como vos y a nosotros fue realmente un momento maravilloso de nuestra vida porque conocer a Silvino y a Graciela no fue solamente trabajar para ellos, fue todos los días aprender algo lindo de la vida, Carina. ¿Vos sabés, Fernando, que supimos, pudimos averiguar dónde están viviendo Silvino y Graciela aquí en Dolores? Graciela. Y nos acercamos hasta el lugar, intentamos de alguna manera poder dar con ellos, pegarles un abrazo porque se han convertido en un símbolo, tanto como Fernando Baezosa se ha convertido en un símbolo de paz. Entonces, a sus padres también uno tiene ganas de abrazarlos, de poder expresarles cariño y ponerse a disposición. Nos dijeron que Graciela estaba descompuesta y que lamentablemente no podía atendernos, pero que seguramente si se sentía bien iba a hablar con nosotros. Y sé, Fernando, doctor Burlando, que a vos te preocupa mucho cómo sigue la vida de estos papás después de hoy, porque entiendo que los ha mantenido vivo el deseo de justicia. ¿Cómo sigue la vida de esos papás? Es muy difícil, es muy difícil. Esto, esta condena ha sido, reitero, una pequeña respuesta. No los estoy engañando, pero sí les estoy diciendo que nuestra lucha continúa, Karina. Nosotros entendemos que la condena que pondría equilibrio en esta situación sería una sentencia que condene a 8 personas a prisión perpetua. O sea, tenemos 3 en el camino y vamos por ellos, vamos por aclarar esa situación. Yo creo que esto puede ser que los tenga un poco ocupados, que los tenga atentos a lo que sucede, en definitiva, con el proceso y con esta respuesta que todos estamos tratando de darle al corazón de Fernando, donde esté. ¿Cree que hubo una influencia por parte de los medios de comunicación, como algunos dicen, porque para ciertos, cierta biblioteca de los abogados, fueron muy duras las penas? Bueno, a ver, lo que está haciendo en este caso la justicia es traducir lo que vio en la audiencia de debate y traducirlo en un fallo. Yo no sé qué es lo que ven los colegas, que me encanta que todos opinemos y aprendamos un poquito de derecho porque realmente es muy nutritivo para la sociedad. Pero quienes estuvimos en esa audiencia de debate, para mí nos quedamos a medio camino. Es más, yo soy de los que dicen que los 15 años que le aplicaron a Sinali, a Lucas Pertossi y a Violás, van a ver que yo lo voy a hacer reformular. Pero no tengo duda que eso se va a variar y que van a ser tres condenas a prisión perpetua más. Este es un excelente primer paso. Yo no reniego de eso. Pero creo que la justicia de Dolores pudo haberse puesto los pantalones y no tener compasión con quienes no tuvieron compasión con Fernando Baez Sosa. El acto de la justicia, de tenerle contemplación a esta situación vinculada, emparentada tal vez con la edad, emparentada con situaciones que evidentemente llevaron a la equivocación al tribunal, que tienen que ver con el deslumbramiento de las imágenes, hacen que uno esté en la misma búsqueda que estaba inicialmente, o sea, hipotenciada. Yo no voy a parar hasta que, en definitiva, se revea la situación de los tres acusados que fueron condenados a 15 años y que tienen que cumplir 15 años. Pero mi objetivo, y desde el punto de vista de esta traducción que les hacía referencia, es que sean condenados a prisión perpetua. La justicia tiene que ponerse los pantalones largos y evaluar y fallar acorde a la existencia de las pruebas, no tiene que hacer otra cosa. Nadie tuvo clemencia con Fernando, nadie. Nadie entendió, evidentemente, el suplicio de Fernando. Sí, Luis. Sí, no. Fernando, a ver, la pregunta es la siguiente. Vos, a vos te veo revelado en contra de aquellas tres condenas que nos llevaron a cadena perpetua. Te pregunto, ¿cómo tomaron este fallo, tanto Graciela como Silvino? ¿Lo aceptaron? Luis, mira, obviamente el fallo es un fallo que nos conforma, es un buen primer paso, si se quiere. ¿Por qué? Porque acá estaban en discusión cosas como las que recién decía Karina, ¿no? Que decían que esto era una riña, que era un homicidio pretintencional, que eran unos chicos que se habían peleado en la calle, ¿no? Acá se demostró que esto fue un plan, que fue un plan criminal, que la intención fue matarlo, que hubo una situación de alevosía, que también recién acabo de ver el fallo y creo que el tribunal erró, erró en la interpretación. ¿Por qué erró, Fernando? No, porque fundamentalmente cuando describe cómo lo abordan a Fernando. Mirá que vimos videos y vimos situaciones y lo aclaramos y lo vimos. Bueno, evidentemente a veces uno pretende que toda esta cadencia de tres años, un tribunal tal vez la puede evaluar y ver en poco tiempo. No era una causa para resolver en poco tiempo, ni para definir en poco tiempo. Pero los papás de Fernando son gente muy razonable. Ya dije varias veces que es gente extremadamente buena, extremadamente buena. Y obviamente para ellos es una respuesta, que no le trae nada, reitero, no les provoca ni alegría ni insatisfacción. Es una respuesta que le debe la sociedad y Fernando no vuelve más. Acá estuvo la sentencia, pero Fernando va a seguir en el lugar que está, es en el cementerio. Quisiera preguntarle a Fernando Burlando, hace algún ratito yo decía, ¿por qué pensás que te toca este caso en tu vida, en este momento de tu vida? Te dije también que Fernando Baezosa es un símbolo de paz y sus padres también lo son. ¿Te parece una casualidad que esta gente tan fuera de serie tenga que vivir esta tragedia sin igual? Digamos, yo siento y te comparto que para mí son mensajeros, mensajeros de paz. ¿Cómo lo vivís vos? Karina, no tengo duda que tienen un mensaje. Lo que despiertan en la calle, yo no sé si ustedes lo pudieron ver con las cámaras. O sea, me han hasta inundado a mí de esa energía y la gente me hace levitar. Imaginate en ellos, ¿no? Realmente van por la calle y una caricia o una mano extendida de Graciela o de Silvino da la sensación de que es sanadora, es increíble, increíble. Y todo eso tiene que ver con toda esa fuerza y energía que ustedes han generado, han provocado con el interés que llevaron a la opinión pública, a las distintas familias de nuestro país para que de alguna manera entiendan de qué se trataba y se solidaricen con el tema. A mí me llega en un momento muy especial, Karina, pero sería muy egoísta hablar de mí, yo prefiero hablar de Fernando. Yo, viste, fui papá hace muy poco tiempo, estoy más debilitado que nunca y sobre todo con haber intercambiado tanto con Graciela y con Silvino. Son tan buena gente, tan buena gente. Sí, además son maestros para todo el mundo. Son maestros para todo el mundo. Sé que hay una pregunta de Tartufoli para vos, Fernando. Sí, Fernando, dos cositas. El primer día, el primer día, perdón, Tartuf. Dale. El primer día que, uno de los primeros días que estuvo Delfi acá en el juicio, que obviamente presenció las jornadas de debate, fue el día, me parece, que en los últimos años más besé a mi hija. Bueno. ¿Entendés? Y fue, eso fue la atracción moral de Silvino y de Graciela. Tu hija, Fernando, dijo que estaba emocionada viéndote defender a Fernando. ¿Qué sentiste cuando tu hija también se puso a la piel de la familia Baezosa? ¿Los acompañó minuto a minuto? No, es fantástico. Me parece que un padre no puede desear otra cosa que ver la postal que me tocó vivir. Realmente fue algo, o sea, fue un regalo de Dios en toda esta tragedia, en todo este horror que no merecía, ya te adelanto que no merecía, y mucho menos esperaba, ¿no? Bueno, ahora sí, Fernando, dos cositas rápidas. Total, ahora sí la pregunta de Tartu. Si vos considerás que esto va a sentar jurisprudencia, y dos, si justamente esto que hablamos de para qué sirvió la muerte de Fernando es para que haya un cambio cultural en nuestra juventud y que esto quede como tabú, esto no se hace. ¿Qué opinás? Bueno, yo creo que sí, es un caso bisagra. Cuando yo te hablaba recién del peso específico de la vida, que algunos jóvenes evidentemente no entienden, como estos jóvenes en la calle, que castigaban, le hacían bullying y se mofaban de gente de su misma edad o más jóvenes, infundían el temor en toda una sociedad joven, me parece que eso es parte de la antigüedad, está pasado de moda, el bullying, la agresión. Hoy los chicos piensan de otra manera. En algún momento pensé, cuando tomé esta causa, que todo esto tenía que ver con una sociedad que estaba cambiando en ese sentido y me equivoqué yo, por suerte, en este juicio vi cosas preciosas como los jóvenes interesados por la situación procesal de cómo se llevaba a cabo este juicio, siendo públicos o también como testigos que realmente dieron la nota y el ejemplo. A veces los grandes tenemos que aprender muchísimo de los jóvenes y de esa juventud que tiene altísimos valores morales y que nosotros desconocemos. Y uno veía a un Máximo Thompson que, parado con sus otros compañeros de asesinato, se desmoronó una mamá de Thompson gritando, echando la culpa, echándole la culpa a otro y también pidiendo por su hijo. Y hablando de esas especulaciones, quiero que él, desde el lado de enfrente, saber qué fue lo que siente que especularon ellos. Porque para que él se desmorone, para que la madre le eche la culpa a los demás, ¿había una especulación? ¿Pensaban que esto no iba a pasar? Mirá, Débora, pasó algo que yo vengo afirmando desde el principio. Cuando estos lloraban y cuando pedían perdón, lo único que querían reparar era su situación personal. Hoy no se desmayó por Fernando Thompson, se desmayó porque empezó a entender qué le depara el destino, que es la vida en la cárcel. Y si bien uno no le desea el mal a nadie, yo no le deseo el mal a nadie, no sé, reitero, si tal vez estuviesen en los zapatos de los papás de Fernando, pensaría de otra manera. Pero hoy yo realmente no le deseo el mal a nadie. Pero ¿sabés qué imagen tuve cuando lo vi a Thompson desmayado? Fernando, tuve la imagen de Fernando, mirá qué casualidad. Porque así como Thompson no podía levantar ni la mano para rascarse la nariz, a Fernando cuando le pega a Enzo Comelli y Ciro Pertossi en ese golpe inicial, también quedó así a merced de la nada. Y no recibió atención médica, como recibió Thompson. Thompson recibió una patada tras otra en la cabeza, en un total estado de indefensión. O sea, sin poder ni siquiera levantar las manos. Fernando, abono cada una de tus palabras. En ese momento yo estaba dentro de la corte y fue una imagen y una situación que era increíble. La mamá de Thompson pidiendo por favor que lo atendiera a un médico delante de la mamá de Fernando, que no tuvo la posibilidad de pedir un médico para que salvara la vida de su hijo. Realmente fue un momento tremendo. Fíjate qué contrastes, ¿no? Y cómo se le ha exigido a esta familia, ¿entendés? Cómo se le ha exigido cosas como, por ejemplo, tener que tolerar que ver todos esos videos donde Fernando estaba casi en esta situación de desmayo, porque Fernando la última imagen que se ve es cuando está de rodillas pidiendo clemencia. Y lo tenía a Blas y Nale al lado, lo tenía a Ciro Pertossi a menos de un metro, un metro y medio. Y a Violás también, castigándolo, como dicen los testigos, más allá de que el tribunal de una manera irracional opina otra cosa. Entonces, por eso yo te digo que tienen que ser todas perpetuas. Y que la justicia no tiene que dar ejemplos. No tiene que demostrar clemencia. Clemencia que la demuestre cuando puede, no cuando hay pruebas. Para condenar. Fernando. Burlando. Fernando. Fernando, ¿qué le dirías a los padres? Perdón. ¿Qué le dirías, Fernando, a los padres de los rugbyers? Porque los padres de los rugbyers hoy también empiezan a vivir otra vida. Mira, yo estoy muy atento a lo que le pasa a Silvino y a Graciela. Realmente me supera pensar y ya descarté por completo cualquier tipo de situación de acercamiento de parte de los padres de los acusados para con Silvino o para cualquiera de nosotros. Cuando yo vi en el juicio que lo único que les preocupaba era su vida y no se solidarizaban en nada, ni con condolencias, ni con el dolor que podía pasar Silvino y Graciela, para mí tema terminado. Me parece que no hay nada más que hablar. O sea, era pedirle algo a quien evidentemente no lo tenía, no lo podía dar. La actitud de los acusados es ni más ni menos esa. La actitud de gente que no puede ofrecer nada. Y por eso los condenaron como los condenaron. En disconformidad de mi parte, pues yo creo que merecen una condena absolutamente todos. Y vamos por eso. Yo no me voy a detener. Después, que si quieren los indultes, que hagan lo que quieran. Pero de la justicia, yo necesito seriedad. Burlando, a ver. Estamos en el detalle fino y en lo que sería el marco de una causa muy pesada. Yo tengo entendido, o por lo menos intuyo, que tanto una parte como la otra van a terminar apelando en cámara. Lo que pregunto es lo siguiente. ¿Cómo sigue para cada uno de los condenados esta causa? ¿Dónde van a pasar? ¿Cuáles son los tiempos de presentación? ¿Cuánto puede llevar la confirmación de condena o la corrección? Mirá, Luis. Empiezo por la parte de los acusados. Los acusados que están condenados a prisión perpetua... ...tienen posibilidad de acusar porque esa pena... ...digamos, nuestras leyes les habilitan las vías para poder recurrir. Para poder rever un fallo. Es decir, que ellos tienen abierta la vía. Lo mismo, en este caso, según la petición que hizo el abogado defensor, si están bien planteados los recursos... ...que en este caso quien intervendría sería el tribunal de casación... ...que es el tribunal superior en cuestiones de índole penal... ...y que tiene sede en la ciudad de La Plata, Luis. Nosotros, como representantes del particular damnificado, a veces tenemos acotada la posibilidad... ...sobre todo frente a una condena, de apelar. Pero en este caso, como hacemos normalmente en casi todos los casos... ...ya habíamos analizado esa alternativa de recurrir al tribunal de casación... ...y si bien no era fácil, con la condena que se dictó... ...sumado a que, en este caso, la prisión perpetua es perpetua... ...que ni siquiera serían 35 años... ...tenemos abierta la vía, porque obviamente la condena de 15 años es menor a la mitad del máximo establecido en la pena... ...que de alguna manera sería un freno para, en este caso, el representante del particular damnificado. Así que imaginate que nosotros hoy, o sea, desde el punto de vista profesional... ...solamente ya lo hemos charlado con todo el equipo y con los seniors y los juniors... ...estamos prácticamente preparados y ansiosos de empezar a hacer el recurso. Fernando, una vez más, agradecemos este tiempo precioso que nos estás regalando... ...y hay una pregunta de mi compañero, del doctor Roberto Cazorla. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, tuvimos la posibilidad de estar en la previa. Sí, doctor, que estaba por acá por Dolores, lo crucé por acá por Dolores. Sí, efectivamente, efectivamente. Tuvimos la dicha de haber compartido juntos y el análisis de lo que podía haber sido... ...y aprovecho primeramente para felicitarte, porque primera... A ver, entiendo que lo más importante es haber logrado reconstruir un episodio... ...que se califique como homicidio doblemente agravado. Y te quería preguntar concretamente, ¿qué opinás respecto del apartado... Gracias, Roberto. Gracias de corazón, eh. ...del apartado con relación al falso testimonio para Guarino y Colasso... ...que ordenó el mismo tribunal? Mira, no quiero ser agresivo con el tribunal, pero tengo que ser realista. En este fallo que tiene algún tipo de connotación desde mi punto de vista... ...es algo estrictamente personal y lo digo con todo el respeto que me perece... ...su majestad la justicia, los jueces, su investidura, todo, absolutamente todo. Nos conocemos hace años y vos sabés, vos también, somos muy respetuosos... ...de los funcionarios judiciales porque tienen una tarea que realmente... ...los dignifica y creo que son un verdadero ejemplo para la sociedad. Personalmente, creo que esa actitud salomónica que han tenido con tres de los acusados... ...creo que no descarto que hayan pensado, bueno, le metemos cinco adentro... ...a prisión perpetua, lo dejamos conforme, tres condenados a 15 años... ...que es una bocha de tiempo. Seguramente en algún momento se le ha cruzado el fantasma de la pelea. Esto no fue una pelea, esto fue un asesinato. No fue una pelea en la calle, fue un asesinato. Esa idea y esa actitud salomónica también se tradujo un poco en una falta de compromiso... ...respecto de la actitud que tomó el tribunal con estos testigos... ...donde la fiscalía les pidió el falso testimonio. Te paso la posta a mi compañero Luis Bremer. Hola, Luis. Sí, Fernando, buenas tardes. Te pregunto por algo, estoy leyendo los fundamentos de la condena... ...y la primera en aclarar el hecho de muerte es la doctora Castro... ...que es el hecho de muerte aquello que combatió tu colega Tomei... ...diciendo que no se sabía cómo había muerto Fernando Baez Sosa. Ella habla de todo el operativo tenaza que hacen, entre otros, con May la hipertosis... ...que lo golpean al mismo momento por delante y por detrás... ...en esa encerrona que le hicieron. Digo esto, ¿por qué? Porque también habla de clan criminal, Fernando. Si esto no se hubiese especificado, tal vez la pena máxima de hoy... ...de estos implicados sería de seis años... ...y el escenario social hubiese sido totalmente distinto. Mirá, en algún momento de la historia judicial argentina había una... ...había una justicia despreocupada y desinteresada por estos temas. Y la forma de solucionar estos incidentes donde aparecían muchos pegándole a uno era... Esto es un homicidio en riña. Es un criterio que quedó y que... Mirá, te voy a decir algo. ¿Viste que le echaron la culpa a ustedes en varias oportunidades de los pesares de los acusados? Jamás pensaron en los pesares de la familia Baez Sosa, pero le echaron la culpa a ustedes. Bueno, gracias a ustedes, esta idea de que todo es un homicidio en riña empezó a cambiar. La figura del homicidio en riña acá no aparece, acá no hubo ningún tipo de réplica... ...ni de respuesta de parte de Fernando. Jamás fue un ataque directo. En otras épocas, es como decís vos, había uno o dos presos y después eran escarcelados. No teníamos una justicia a la altura de las condiciones. Creo que hoy, gracias sobre todo a la exposición que le dan de todos estos casos... ...y al interés que generan en todas las familias argentinas, la justicia está obligada a ponerse los pantalones. Está obligada a resolver las cosas como corresponde. Porque en definitiva ellos nos deben justicia. Yo no elegí ser funcionario, yo no elegí ser juez. Yo supuestamente no debería deberme a nadie, pero los jueces sí. Y los jueces tienen la obligación de los casos resolverlos con seriedad y sobre todo con equilibrio. El equilibrio es que para un caso de estas características, la pena aplicar es la prisión o reclusión perpetua. Que se sepa, que se transmita, porque hay infinidad de jóvenes que a veces se meten en el derrotero de la violencia... ...y no saben cómo va a terminar otra familia o la familia de ellos. Claro, claro, claro que sí, Fernando, tal cual. Este caso tiene que empezar a sentar precedente. Y la gente tiene que entender que los actos tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias. No me canso de decir esta frase. Algo tiene que cambiar en el modus operandi general. Pero bueno, esa es mi sensación, ese es mi sentimiento. Hay una pregunta de mi compañera Débora D'Amato. Sí, porque un poco entrando en lo que estaba diciendo Fernando recién, uno escuchaba, por ejemplo, a la mamá de Thompson echándole la culpa a la prensa de lo que había sucedido. Como que su hijo las patadas que había pegado las había pegado porque la prensa la había señalado. Pero también entender y preguntarle a Fernando qué importancia realmente tuvo la exposición de la prensa en este caso. Un poco lo venías diciendo, Fernando, pero digo, hay muchos casos que quizás no tienen cámara y quizás no tienen la contundencia que se ha obtenido hoy. Que no por tener contundencia deja de ser justo. Pero hay muchos casos que no son justos y que no tienen quizás, no digo el apoyo de la prensa, pero sí la visibilidad. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la cuotaparte que ha tenido la exposición que le dio a la prensa más allá de la empatía general que tiene la gente? ¿O uno como papá pensando que su hijo podría haber sido tranquilamente Fernando? Qué lástima que no lo tenemos a Silvinio y a Graciela. Porque lo primero que harían es agradecerles. Hoy cuando terminó la lectura del veredicto, lo primero que hablamos fue eso, precisamente. Lo que significaba este fallo para nosotros, si bien no estamos totalmente conformes. Lo que significaba, desde ese punto de vista, precisamente de la seriedad que ha tenido la justicia en tratarlo. Que la justicia le ponga seriedad, lamentablemente, lamentablemente lo tengo que decir, obedece mucho a la presencia de todos ustedes. Y a la presencia de la opinión pública y cómo ha abrazado la familia argentina este tema. Tal cual. O sea, acá no podían mirar para un costado. Acá no podían desentenderse de la situación. Y ¿sabes qué? En los momentos iniciales que le dio la trascendencia al caso, fue donde aparecieron pruebas que eran traccionadas por ustedes. Que ustedes convocaban. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en situación de agradecimiento permanente? Fernando, igual agregaría que viviendo en la Argentina, perdón la interrupción y el delay, te pido mil disculpas. Pero digo que siendo parte de esta sociedad, siendo argentinos, también hay un abrazo de esta causa. Porque hoy les tocó a Silvino y a Graciela, pero no podemos ser necios que otro día nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Ocurren injusticias y ocurren atropellos y asesinatos todos los días. Por lo tanto, más que nunca tenemos que abrazar esta causa para empezar a cambiar un poco este destino tan tremendo que ocurre en nuestro país. Débora, igual, Karina, déjame decirte esto. El ojo de la justicia se agranda cuando la lupa la llevan los medios. Perdón, burlando, repita eso. A mí me parece que es muy importante lo que está diciendo. Sí, sí, repítalo. El ojo de la justicia se agranda cuando la lupa es llevada por los medios de comunicación. ¿Qué le queda a toda la gente que por ahí a esos casos quedan en el olvido y que ningún medio los impulsa, no? Digamos, acá tenemos que hacer una revisión muy profunda de cómo se mire, de cómo se pone la lupa. Porque es dramático. Es una tragedia. Es una tragedia. Karina, a veces vemos realmente funcionarios que viven en el desgano permanente, ¿no? Linda, estoy en dolor. No, perdón, perdón. Claro, pero eso tiene que empezar a cambiar, doctor. Soy un charlatán, mil disculpas. Tiene que empezar a cambiar. No, no, no. Hay una pregunta de mi compañera Diana de Glauí. Karina y Fernando, en realidad le quería preguntar a los dos. Siempre me signo en la información. Voy a correrme un poco e ir por lo emocional también, porque ustedes son papás. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, tengo hermanos, sobrinos, primos. Y uno convive con las sensaciones, las noticias de después en la vida real. Hemos hablado, Karina, con vos un montón de veces, por un lado de tener que dejar a los hijos un poco libres y que disfruten y a la vez el miedo de que pase algo o el medio de que queden envueltos en algo que no tienen nada que ver también. Me gustaría ir por el lado de conocer cuáles son las sensaciones que este caso les trajo como padres a cada uno de ustedes, cómo los interpeló y también qué le pueden pedir al Estado en este caso, porque puede también haber mecanismos para que estas cosas no sucedan. Bueno, le doy el pase al doctor Burlando, que empiece a responder él. Bárbaro. Bueno, mirá, lo que se puede hacer es muchísimo, muchísimo. La presencia del Estado en la problemática juvenil tiene que estar, debe estar, debe estar. Es muy fácil, por ejemplo, para una división de prevención juvenil, detectar quiénes son los violentos, porque los violentos en la noche, por ejemplo, hablemos de violencia, no hablemos de drogas, también lo podemos abarcar esos temas, pero específicamente en la violencia es muy fácil detectar quiénes son los violentos en la noche, porque normalmente y lamentablemente se agrupan de determinada manera, donde se los hace fácilmente detectables. Yo te garantizo, si había una división precisamente infiltrada en lo que era la noche de Villa Gesell, si estaba trabajando en la zona, hubiese detectado fácil y rápidamente a este grupo que causaba estragos en Zárate. Estragos. Lo mismo en Zárate. Claro. Los grupos de violentos son fácilmente detectables y son fácilmente abordables. Con algo muy sencillo como ese abordaje es como evitas tragedias para infinidad de familias.